Música Vamos a tomar un culo para ganar la boda Pero un peluche Dígale a quien tiene la boda Música 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 La niña de cristal Allá está la niña de cristal Que se le rosa Puede ser pobre Betty Que el vacío ingrese a la Ana A la casa de la prisa Junto con la colocha Ahí anda la Ana Dios mío Y se rozan la radio No nada más falta En la casa de la reina La niña de cristal Buenas Edith Peña, buenas tardes Gracias Edith por ese live Y que haya gustado la bonita noche De la vileña, bendiciones, saludos, lindas tardes Gracias Edith Peña Buenas tardes amigas Gracias Edith Peña Y las canciones también para ti Edith Peña Con tantas calles ricas Con tantas calles ricas Hola ahora y buenas tardes Como pasó la noche buena Le mando muchos abrazos y bendiciones Bueno, saluditos y bendiciones para ti también amiga Hasta Texas, mi querida reina Pues ahí la presento en solitario la pasada Cuidado para la muñeca Viña Gallego Muchas bendiciones para ti y tu familia Te quiero mucho Amigas hermosas Abrazos Desde Texas Gracias Edith por ese live 184 Y vamos por más Gracias Jordan Chavándose una bailadita Vamos a ver con la ola Don Rampo ¿Dónde es para el racabuche? 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 Ya que Pichilín andaba con la otra mujer Y la youtubera le dijo que no Dijo la betis de gente más hermosa A ver por qué va a dar así Ana Ramírez quiere que veste a Tomar Rondulo Saludos a todos los del coche Ahí veo al alcalde del Guayabal Al final de lo que más claro Yo primo Es Capito Yo Me 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 de repente, de repente que no me dio, me voy a pasar bien ¡Hey! 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 ¡Dale a Rubén, acá está, arco de Belay, y bendiciones Rubén, acá está Me pregunto donde queda, donde queda San Vicente Yo les digo, yo les digo, donde va toda la gente Llega el valle de Quimosa, el día está famosa El marido de Quimosa, el marido de Quimosa Porque dice que fui yo Vamos, lleguemos a esos tiempos labios, digo, por favor En gobierno yo me voy a caminar De repente, de repente, de repente yo me voy a caminar La señora Rosa, voy en el Carrado, la señora de vestido de azul con flores Es hermana de Titufina No, no es hermana de Titufina No, no es hermana, dice Me parece, pero no No es hermana, gracias La verdad que en ese parque hay algún virus maligno No, no es hermana, gracias Sí, chiquit gente Un saludo No, no es hermana No, no es hermana No, no es her na me No, no No, no No, no No, no